Una oportunidad, haz que cuente Mi corazón está latiendo fuerte Hay un fuego en mi alma Tienes que echarle ganas El tiempo es ahora, hazlo ya Sin miedo vamos a jugar Las buenas o las malas Es todo o nada Stand beside me, not behind me Share this fight, this game, this life Oh, this is our dream Together we rise, together side by side It's time until we see her name in lies So, vamos, 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 yeah Vamos, 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 yeah Vamos, 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 oh, oh Vamos, 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 yeah Vamos, 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 yeah Vamos, 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 yeah Vamos, let's go, mami, voy pa' encima Zumbando los golazos directito pa' la cima Acuérdate del nombre que si no deramo bueno, normal Bien, y si ya ni trató de rutina, hey High heels pa' ganarme el cop, yeah My peers están llegando pa'l top, yeah Abran paso cause they know we won't stop, yeah We got it on lock, se quedaron en shock, yeah So, vamos, 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 yeah Vamos, 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 yeah Vamos, 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 oh-oh-oh Vamos, 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 yeah Vamos, 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 yeah Vamos, 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 oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh ¡Vamos equipo! ¡Síguele, síguele! Oh-oh-oh-oh ¡Todos unidos! ¡Vamos! Oh-oh-oh-oh-oh ¡Un, dos, tres! Dale play ball, si te caes te levantas Yo voy a ti, baby, tú eres la que manda Es tu bandera, es la Morgana Vamos que vamos They're beside me, not behind me Share this life, just keep this life Oh, this is our dream Together we rise, together side by side No stop until we see your name in lies So vamos, 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 yeah Vamos, 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 yeah Vamos, 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 oh-oh-oh Vamos, 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 yeah Vamos, 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 yeah Vamos, 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 oh-oh-oh Oh, oh, oh